Hola amiguetes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal un día más. Antes de nada, si eres nuevo o nueva por aquí, te voy a invitar a que te suscribas y también te animo a que me sigas en mis otras redes sociales. Pues mira, Instagram, TikTok, X, porque ahora el Twitter es X, pero a mí me cuesta decirlo. Y bueno, pues tengo presencia en todas, subo contenido contra el Sharenting en todas las plataformas y bueno, poco a poco estamos consiguiendo que haya más conciencia sobre este tema y que la gente se empiece a plantear la sobreexposición de los menores y la utilización de los menores en las redes sociales, pues como realmente lo que es, ¿no? Una invasión a su privacidad, al mismo tiempo implica también poner en peligro a esos menores y bueno, también es un negocio, un gran negocio donde sale ganando mucha gente. Padres, marcas, agencias de representación, organizaciones de eventos, todo el mundo sale ganando. ¿Sabéis? Los únicos que pierden, los menores. Los menores que están siendo invadidos en su privacidad, los menores que no tienen ni idea de que su vida íntima está siendo mostrada ante cientos de miles de personas desconocidas, los menores que el día de mañana cuando crezcan se van a encontrar con una huella digital imborrable que ellos no han decidido que estén ahí. En fin, vamos con el segundo capítulo del reality recién nacidos en el que ya sabéis que se trata de que un grupo de profesionales, ¿no? Pediatras y psicólogas tratan de ayudar a tres parejas de padres y madres en apuros, ¿no? Que lo están pasando mal y esas tres parejas evidentemente son instapapis e instamamis, todas, ¿vale? Todas se dedican en redes sociales a sobreexponer a sus hijos. Vale, en esta ocasión le ha tocado a Julia Menú, que es una de esas instamamis que tengo que decir que es guau, una de las que más sobreexposición hacen, pero aún a niveles extremos. Porque, mira, otros instapapis, que también está mal sobreexponer a sus hijos en sus propias redes sociales, pero es que ella ha llegado a hacer como si no expusiera lo suficiente a sus hijas, que son mellizas. Además, ya sabéis que este detalle de que son mellizas lo digo porque a la gente le gusta más el tema de los mellizos, las trellizas. O sea, mira, no sé por qué a la gente le encanta esto, ¿no? Y sobre todo cuando hay una historia detrás de superación o cuando hay una historia detrás de que esas personas les ha costado ser padres y tal, pues todo esto hace que la gente empatice mucho más y que tome muchísimo más cariño o interés hacia la vida de esos niños o de esas niñas en este caso. Entonces, pues bueno, estas niñas tienen hasta incluso una cuenta aparte. O sea, aparecen en la cuenta de sus padres, pero es que luego aparecen también en su cuenta personal de las melliz, ¿vale? Entonces, quiero decir y quiero dejar bien claro desde el primer momento que es una sobreexposición muy bestia a la que están sometidas esas niñas. Entonces, Julia se siente muy mal, ¿vale? Julia, desde que empezó el programa, no ha parado de llorar y no ha parado de decir que ella se encuentra perdida. Que ella antes era una Julia muy divertida, una Julia que solo pensaba en estar guapa, en ponerse guapa, en gustar, que era la alegría de la huerta, que ella estaba en grupo y era la típica que animaba a todo el mundo, ¿no? Y que ahora, desde que tiene a las niñas, únicamente piensa en ellas. Tiene, siente como una necesidad de cuidarlas, pero de manera obsesiva. Les va a pasar algo, les va a pasar algo. Entonces, está todo el día encima de las niñas. Y, bueno, dice que echa de menos cómo ella era antes, ¿no? Que nota que ahora solo es madre, ¿no? Y, además, una madre, pues, te comía eso, obsesionada, ¿no? Con el cuidado, pero que ella echa de menos lo que ella ha sido siempre, ¿no? La Julia que era antes, alegre, extrovertida y tal, y que eso se ha perdido y no lo va a volver a recuperar. Vale, independientemente, me refiero a las psicólogas, pediatras, etcétera, independientemente de que a mí no me parezca bien que estén contribuyendo al blanqueamiento de la imagen de unas personas que sobreexponen de manera brutal a sus hijos en las redes sociales y venden su intimidad, independientemente de eso, que a mí no me guste o yo no pueda estar de acuerdo, yo no las voy a juzgar como profesionales porque no voy a entrar ni siquiera en los métodos que está utilizando cada una de ellas para tratar de aliviar el dolor o para tratar de que estas personas puedan llegar a sentirse mejor consigo mismas y lleguen a ordenar sus vidas. Pero de verdad que me sorprende muchísimo, de verdad que ninguna de estas profesionales se ha parado siquiera a pensar que uno de los factores que puede estar afectando a Julia Menú, por ejemplo, en este caso, es el hecho de que hasta incluso en su trabajo tengan que estar presentes sus hijas. De verdad, es que me explota la cabeza. Quiero decir, ya más allá, dejando a un lado el tema del sarentine y lo que perjudica el sarentine a los menores, ya por el hecho de que tú misma estás diciendo que estoy consumida, estoy obsesionada, que no hago nada más que ser madre, no me encuentro, no soy yo, ¿no? Y de verdad nadie le ha dicho, Julia, es que si ya es difícil trabajar con tu pareja, por ejemplo, yo conozco parejas que trabajan juntos y tal y no tienen ningún tipo de problema, pero por norma general, el estar con tu pareja 24-7, o sea, en la casa, en el trabajo, en los momentos de ocio, es como que, ostras, te llega también a cargar, ¿no? Si esto te pasa con tu pareja, con tus hijos, no es diferente. Ya digo, dejando a un lado el tema del sarentine y lo perjudicial que es para esos niños, ya para el propio padre o la propia madre, el hecho de que su contenido gire en torno a sus hijos y que hasta incluso la economía dependa directa o indirectamente de esos niños o esas niñas, ¿de verdad que nadie esto lo considera un problema? ¿Que la economía del hogar dependa de lo que aparezcan esas menores en las redes sociales o no? ¿Es que ella ya era conocida antes de exponer a sus hijas? Sí, pero ahora mucho más. Mira, en el momento en que hay una cuenta, ¿vale? Una cuenta de influencer. En el momento en que tú, si sacas a los niños o a las niñas de la ecuación, esa cuenta pierde visibilidad, pierde interacción y pierde engagement, ahí hay un problema. Pero es que ya hay estudios suficientes, ya os he hablado del proyecto de ley basado en la legislación francesa, ¿vale? En Italia, donde para hacer este proyecto de ley han tenido que hacer estudios y estadísticas a influencers y han comparado influencers donde aparecen los niños, influencers donde no aparecen los niños y por favor, no nos engañan a nadie. Que no engañan a nadie ya, por favor. Que los niños están utilizando para ganar visibilidad, engagement, ya está, por favor. Que aunque no pongan, que hay gente que dice, no pongo a los niños a hacer campañas, yo a mis hijos no los pongo a hacer campañas. Pero es que da igual que tú no saques al niño en el anuncio. A ti te están llegando campañas de colaboraciones gracias a los niños o a las niñas. Porque si no, anuncios de pañales, ¿de qué? ¿Anuncios de carritos y cositas para bebé, ¿de qué? Aunque no saques, entiéndeme, aunque directamente no saques a los pequeños ahí. Aunque no salga la cara, no salgan ellos. A ti eso te llega por algo, no te llega de la nada. A mí no me llegan anuncios de pañales. Entonces, a mí me parece un error, pero sinceramente os lo digo de verdad, tan grande, que nadie sea capaz de plantearles a estas personas, mira, quizá te equivocas planteando tu vida laboral, ¿vale? Tu vida laboral y tu vida personal, toda relacionada con tus hijos. O sea, no es sano. Los niños se deberían mantener al margen del trabajo de mamá y papá. No deberían de tener nada que ver. Tú imagínate qué diferencia y qué cambio en tu vida sería. Y que no me vengan que para conciliar hace falta sacar por narices a los niños en los vídeos. No, lo siento. Es un trabajo de influencer que, oye, es privilegiado a la hora de que puedes estar en casa con tus hijos. Porque tú me vas a decir que para grabar un vídeo de 20 minutos, por ejemplo, en EntiMath, ¿necesitas sacar a los niños? Por favor, ¿eh? Que cuando quieren 20 minutos, bien que los sacan y les dejan a los niños donde sea. Es que ya está bien. Por suerte, tienen un trabajo en el que, oye, no tienes que estar, no tienes que cumplir un horario, no tienes que estar 8 horas del tirón realizando ese trabajo. Bueno, lo puedes hacer en momentos diferentes del día. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, a mí, que nadie me diga que es necesario hacer contenido con un bebé. Porque todos conocemos influencers que tienen niños muy pequeños y no los exponen en sus vídeos. Y ellas siguen con su trabajo de influencer. ¿De maquillaje? Pues de maquillaje. ¿De moda? Pues de moda. Pero no sacan. Todos sabemos que tienen niños, pero esos niños no son expuestos. No sé. Me flipa, de verdad, ¿eh? Porque es que además ahí, en este programa, donde sí que es verdad que se trata de ayudar a los padres, pero hay una pediatra. O sea, las pediatras están dedicadas a los niños, a la infancia. ¿Y en qué momento se está pensando en los menores? ¿En qué momento, de verdad? ¿En qué momento se está pensando en esos menores? Es que nadie les va a decir a estas parejas, oye, plantearos lo que hacéis con vuestros hijos en redes. Nadie, ¿no? Nadie se lo va a decir. Luego tenemos a Sandra Ferrid, ¿vale? Que también ha iniciado su terapia. Y, bueno, pues ella decía que estaba harta de tener que ser siempre ella la que se ocupe de todo y no tener ayuda de su pareja. Ella, lo que ha dejado entrever, aunque no lo ha querido expresar claramente, es que se tiene que ocupar del niño, se tiene que ocupar del trabajo de influencer, ¿vale? De entregar, pues yo supongo que las publicidades o lo que sea, las colaboraciones, ¿no? Con las marcas y tal, y que no le da la vida. No le da la vida. A veces le pide ayuda a él en plan, oye, por favor, necesito entregar esto. El niño está llorando mucho. A lo mejor es porque está aquí encerrado y es un sitio que no conoce. Por ejemplo, cuando se van de viaje, ¿no? Bueno, llévatelo a dar un paseo fuera, pues oye, pues por lo visto, y por lo que dice ella, él pasa de todo. Y sobre ella recae el trabajo, el cuidado del bebé, etcétera. Que esto, a veces, parece que no, pero esto, y no es por disculparlas, ¿eh? Pero esto muchas veces me he dado cuenta de que es un factor común, ¿vale? Cuando recae sobre ellas lo que es el cuidado, lo que es la responsabilidad también de traer el dinero, tal. Cuando la otra persona es despreocupada, etcétera, pues es como que ellas, la forma que encuentran de subsistir, traer dinero a casa al mismo tiempo que cuidan a sus hijos y tal y cual, es poniendo a sus hijos a trabajar. Así de claro, o sea, creando contenido con sus hijos, poniendo a sus hijos a hacer campañas, o sea, digamos que para salvar una situación económica en la cual yo tengo que mantener a mi hijo, la solución que encuentro es poner a mi hijo, meter a mi hijo en este medio y poner a mi hijo a trabajar, ¿no? Ahora que no se entera mucho y tal, o creo yo que no se entera, para solventar esta situación en la cual yo me he querido meter, ¿sabes? O sea, es fuerte. Si es verdad lo que dice Sandra, a mí me parece muy heavy por parte de su pareja esta despreocupación total y que solo, además ella estaba llorando y todo, que todo recaiga sobre ella. O sea, lo que es la economía, lo que es tener que trabajar. Ah, y además ella decía que encima la casa tenía que estar perfecta, que eso es lo que más le agobiaba, ¿no? Dice, claro, yo estoy con el niño llorando tal, cuando se calma un momentito, yo estoy con el maquillaje, con no sé qué, claro, arreglándome porque mi trabajo consiste en yo estar guapa, bella y tal, para poder ofrecer un contenido en redes sociales. Con lo cual, niño duerme, rápido me maquillo tal, dejo el maquillaje ahí, claro, luego él empieza, es que la casa está desordenada, es que la casa está sucia, dice, y yo no llego a todo. Oye, pues a lo mejor tampoco le pasa nada a Darío por limpiar la casa. O sea, digo yo, que a lo mejor él puede decir, bueno, pero lo tendremos que hacer entre los dos. Hombre, pues si el cuidado de la criatura recae más sobre tu mujer, que es lo que se está viendo, y el trabajo, seguramente, ¿vale?, el grosso del dinero que entra en esa casa, es cierto que a las mujeres influencers les llega más trabajo que a los hombres influencers. Esto lo han dicho hasta incluso los participantes de la Isla de las Tentaciones, que las mujeres tienen más trabajo que los hombres. Entonces, es una realidad, cariño mío, pues si te tienes tú que ocupar más del niño, te tienes tú que ocupar más de la casa, pues hazlo. A ver qué es lo que dicen cuando le hagan la terapia a él, porque ahora le están haciendo la terapia a ellas y luego más adelante se la harán a ellos. Pero vamos, me ha parecido, de verdad, y ya os digo que no es una justificación, porque la sobreexposición de los menores no tiene justificación, pero a veces, según qué personas tienen al lado, bueno, pues muchas de ellas se tiran a lo fácil, que es decir, bueno, que es que me da más visitas, que yo no le veo nada de malo en exponer a mi hijo, me da visitas, me da tal, los peligros los vamos a obviar, el tema de la privacidad, me lo paso un poco por ahí y ya estaría, porque si tengo que depender yo del otro, ¿sabes lo que te digo? Y es un poco así. Por otro lado, Dana Ponce, pues que todavía no han empezado su terapia, pero sí la han empezado como a tantear, pues ella dice que Xavi tiene celos de su hija. Por lo visto, claro, como tienen custodia compartida con el padre de la niña, una semana sí, una semana no, está la niña en casa, y por lo visto a Xavi le tiemblan hasta las pestañas esa semana que les toca a la niña. ¿Por qué? Pues porque Dana, pues toda su atención la pone en su hija para que no se sienta mal y tenga celos de su hermanito recién nacido. Entonces, Xavi, pues bueno, siente celos. Y al mismo tiempo se encarga de recordar 150.000 veces que Xavi depende de ella, que Xavi no sabe solventar ningún problema si no es con ella, o sea, él por sí mismo, o sea, le pone un poco como un poco, bueno, no voy a decir la palabra, pero como que él no sabe solventar por su propia cuenta, no sabe solventar ningún problema ni situación, me necesita a mí siempre. Y además yo soy su eje, yo soy su apoyo, y yo, y yo, y yo, porque, bueno, pues él no ha tenido ayuda de su familia, y lo vuelve a repetir otra vez, otra vez vuelve a meter por medio a personas anónimas, personas que no se sabe, que no tienen un altavoz, que no se pueden defender, y personas de las que constantemente se está hablando, y se les está dejando por los suelos. Que yo, de verdad, alucino si el día de mañana esa niña llega a ver un programa en el cual se está diciendo que él tenía celos, o constantemente se está diciendo uy, qué diferencia entre el niño y la niña, con el niño he sentido un amor, nada más tenerlo, sentí un amor, claro, por la niña no, pero tal y cual, pero bueno, es que sí, si yo puedo entender cualquier tipo de situación, efectivamente, ¿le va a doler a la niña cuando lo vea? Pues a lo mejor sí, a lo mejor las explicaciones que puedas dar después de por qué este fenómeno ha sucedido, pues a lo mejor ella se las pasa, no las comprende. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo no sé cómo hay ciertas cosas que se pueden decir así, sabiendo que el día de mañana tus hijos lo pueden ver y les puede doler. De verdad lo digo. Y repito, no solo esa niña, sino ya los padres de Xavi, que de verdad yo creo que ya basta, basta, basta de meterlos en esto. Y espérate porque esto no se acaba aquí, porque la semana que viene o la otra será cuando hagan terapia a Xavi y empiece a hablar del tema de sus padres otra vez. ¿Qué es lo que decimos? Que yo no digo que Xavi no tenga, y de verdad, de verdad lo pienso, no digo que Xavi no tenga derecho a sentirse como se siente y que no pueda tener él también sus motivos de haberse sentido dolido en algunos momentos de su vida. O sea, es que eso solo lo saben ellos, pero de verdad, ya basta, ya basta. Utilizar a personas anónimas para esto a mí es que no me parece, de verdad. No me parece, no me parece. En un programa que se supone que debe ser serio, en el que se está tratando de ayudar, en el que se tal, que metan de repente este salseo, que repito, el salseo nos parece bien a todos, o sea, a un salseo le gusta a cualquier persona, pero claro, disfrazado de ayuda psicológica, de no sé qué, no sé cuánto, nos están metiendo ahí el drama de los padres de Xavi como si no fuese ya suficiente en los vídeos que hacen ellos en su día a día. Basta, dejar a estas personas fuera. Sabes, que perfectamente hay cosas de las que no hablan, por ejemplo, de lo de la granja, lo único que dijeron fue... Bueno, y luego yo entré en un programa que se llamaba La Granja. O sea, ya, pero ¿verdad que esto lo viamos y no decimos lo que pasó en La Granja? Pues ¿por qué tenemos que recordar lo de los padres de Xavi otra vez? Porque el tema de La Granja supuso también un antes y un después, lo que pasó en La Granja. O sea, fue importante, quiero decir. Entonces, ¿no se podría haber hecho lo mismo con los padres de Xavi? Evidentemente, si eso supone un problema para Xavi y le duele, pues puede decir, mira, problemas familiares. Problemas familiares, tal y cual, me he sentido así, me he sentido asá, pero hacer hincapié en otras cosas y no en este, precisamente. Pero no, tienen que salir los padres de Xavi. Y te digo, yo no creo que se presten a esto, creo yo, pero a mí, si me dicen ya que han tratado de contactar con ellos y que en cualquier momento pueden salir en plan, lo que necesitas es amor, ¿sabes? Y de repente aparecen los padres ahí y hacen las pades, a mí ya me dejan muerta. Yo espero que no, pero a mí ya me dejarían muerta. En fin, gente, oye, hasta aquí el vídeo de hoy, dejadme en los comentarios, a ver qué opináis acerca de todo esto. Un abrazo muy fuerte, un beso enorme, nos vemos en el próximo vídeo.